Me conocen como Aña María nomás luego. Es mundial ya. Todo el mundo le conoce a Aña María. Me dicen que mi producto es único y que da gusto adquirir el producto que yo le ofrezco a los clientes. Uno tiene que ingeniarse a saber qué es lo que más o menos puedes vender, con qué puedes salvar tu día a día. Lo que nos ataja a nosotros los paraguayos es que somos muchas veces tímidas. Queremos hacer pero ñatín, pero vamos rompiendo eso de a poquito ahora. Que soy muy atrevida, que yo no tengo barrera. Si digo que quiero y que voy a hacer, no tengo barrera. Es cuestión de animarse nomás y atreverse a hacer.